ángel soñar uno o más ángeles de vez en cuando es por lo general un buen presagio pues indica alegrías felicidad protección y ayuda constante en todos sus asuntos este sueño equivale a ver el ángel de la guarda cuyo símbolo actúa a largo plazo es decir durante toda la vida del soñante cuando el ángel aparece luminoso y volando pero sin alejarse insinúa que el soñante está destinado a gozar de éxito y fortuna en el curso de su vida cuando en el sueño aparece un ángel cercano severo y estático es un reproche por la conducta indebida del soñante y si además aparece con una espada es una condenación con amenaza de serio castigo cuando en el sueño aparecen varios ángeles discutiendo y peor si entran en pelea insinúa que los asuntos del soñante marcharán mal y si ya están en terreno judicial indica el riesgo de perder el pleito los sueños de ángeles tienen algunas variantes por ejemplo si se les sueña con exageradas frecuencias y en actividades diversas y poco definidas suelen revelar que existen alteraciones psíquicas que lo mismo pueden ser por su propia culpa o por una acción ajena cuando se sueña ángeles con mucha frecuencia y se goza del sueño recibiendo alegría y deseando que se repita indica que el soñante tiende hacia el misticismo en cambio cuando el sueño produce una sensación desagradable suele referirse a la mala salud de parientes o amistades